Es ahora simplemente dejar un testimonio dado que no hubo posibilidad de hacer cambios o correcciones. Mi pretensión era poder hacer estos cambios, que como usted ve, no son mayúsculos. El último tema es la definición que tiene de violencia indirecta. En realidad la definición que tiene de violencia indirecta no es más ni más ni menos que la discriminación por razón de género escondida bajo un velo de neutralidad. Y para eso existen realmente muchas mejores definiciones de discriminación de género que podemos encontrar en distintos proyectos que hay en esta misma Cámara. De la misma manera que en las definiciones y modalidades hay errores, como por ejemplo cuando habla de la libertad o salud sexual y reproductiva, atenerse o referirse al marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Progresión Responsable, no es necesario. Las mujeres pedimos más que ese programa. Las mujeres creemos que nuestros derechos sexuales y reproductivos exceden ese programa. Y por lo tanto, que la violencia también excede lo que está en ese programa. Que obviamente es inconveniente el uso de la terminología violencia doméstica, no se utiliza más, es una mala terminología. Eso hace referencia al ámbito, más allá que en otros lugares de la ley después diga que es en el ámbito público y privado. Es una terminología vetusta. En realidad tiene que ver con la relación con el agresor, lo que deberíamos tener en cuenta. Y por eso la propia Convención Interamericana dice, en el ámbito de ferrofamilidad y relaciones interpersonales, y se amplía así a 24-4-17 a ver quiénes son las personas que deberían estar incluidas. Y acá, por ejemplo, faltan vínculos claves. Por ejemplo, aquella mujer que tuvo un hijo con otra persona, y esa persona puede agredirla. Y esto también tiene que estar contemplado como una situación de violencia en el ámbito de relaciones interpersonales. Aún cuando no haya habido una relación estable en algún momento. Pero las mujeres sabemos que existe violencia en estos casos. Que cuando hay un hijo en común, hay muchas situaciones en las cuales se da situaciones de violencia de género. También nos parece un error grave limitar la definición de violencia institucional a simplemente no dar cumplimiento a las políticas públicas contempladas en la ley. Sobre todo porque son muy pocas, además, las políticas públicas contempladas. Pero qué decimos entonces de la violencia cometida por las fuerzas de seguridad, la violencia que sufren las mujeres privadas de libertad, ya sea por acción o por omisión. Esa violencia institucional que llega hasta la tortura. Lo mismo que el maltrato que pueda recibir cualquier mujer por la parte de la administración pública. De esto no tenemos nada. Tampoco se incorpora como modo de violencia la amenaza o el daño producido contra los allegados a la víctima. Y las mujeres sabemos que muchas veces la forma en que nos amenazan a las mujeres, o que las mujeres no hacen una denuncia porque nos amenazan con maltratar a un hijo, con maltratar a los padres, con maltratar a un familiar. Sabemos que esto pasa. Y sin embargo tampoco se dice. Tampoco entendemos cómo nos incluye la discriminación en las condiciones de trabajo, en la definición de violencia laboral. Digo, son cuestiones básicas que no están contempladas. Y que realmente con una corrección podrían lograr que este proyecto tuviera este potencial que yo creo que podría tener. La no incorporación de sanciones para las distintas modalidades de violencia que define, me parece que hasta es una contradicción en los términos del título de la ley. Solo limita en algunos casos las sanciones. El procedimiento, por ejemplo, es inútil para abordar muchas de estas modalidades. No sirve para abordar la violencia institucional, la laboral, la austrética, la mediátrica, entre otras. No contempla medidas concretas para proteger a las víctimas de la violencia sexual. Tampoco del acoso sexual. Tampoco a las víctimas de trata, de explotación sexual, de prostitución forzada. Creemos que para esto tendríamos que haber tenido un tratamiento específico, procedimientos específicos. El reclamo del movimiento de mujeres merece que le demos respuestas específicas a estos problemas. El procedimiento realmente tiene problemas que realmente yo no logro siquiera entender a veces. No se entiende cómo incluyen un procedimiento administrativo ni cómo se articula con el procedimiento judicial. Más allá de que tanto el agresor como la víctima tienen derecho a la tutela judicial inmediata. Pero ni siquiera dan los lineamientos de cómo debería ser este procedimiento administrativo. Y hasta se puede llevar a cabo en una comisión de fomento. Yo sé que los juristas acá presentes no van a poder darme ejemplos de procedimientos administrativos llevados a cabo en una comisión de fomento. Estamos pretendiendo personal capacitado, especializado, y en una comisión de fomento hasta está autológico. Un procedimiento administrativo por definición se tiene que llevar a cabo en la sede de la administración pública. Es por definición, digo, derecho administrativo básico, si yo fuera a una comisión de justicia y tratara un proyecto y pretendo esto, me van a decir, no pasaste por la facultad a dar derecho administrativo. Es incomprensible lo dispuesto por el artículo 18 que obliga a denunciar aquello que no es delito. Me ha dicho la diputada de Iturio que esto es un error de tipeo de la Cámara de Senadores. Si no nos entiende, ¿cómo se va a obligar a denunciar aquello que no es delito? Pero eso desnuda otra falencia mayor aún y de la que también debemos hacernos cargo, porque es un reclamo que los y las profesionales que trabajan en estos temas han tenido hace mucho tiempo. Y es que quienes han denunciado situaciones de violencia, en muchos casos, porque sabemos que los agresores no son condenados, cuando no son condenados, hacen un caquerella contra aquel profesional que denunció. Y ha habido casos en que se ha llegado hasta el embargo del bienes. Puedo nombrar a un profesional, Juan Pablo Villar, que es un profesional excelente, que dignifica la profesión, y que ha tenido que sufrir el embargo de sus bienes por haber hecho denuncias atinadas, en realidad cumpliendo con su obligación. Ahora, esto lo podríamos haber resuelto simplemente con poner un eximente de responsabilidad a todo aquel que denunciara de buena fe. De hecho, está cumpliendo con su derecho, con su obligación. Con poner un mero artículo lo lográbamos. Y esto no es una cuestión menor, porque las instituciones tienen miedo de las represalias, los profesionales tienen miedo de las represalias, y en muchos casos por eso no se denuncia. El procedimiento no incorpora la posibilidad de denuncia por terceras personas. Muchas veces las personas están incapacitadas de poder realizar la denuncia, están encerradas. En realidad lo único que hay que hacer es que después sea ratificada la denuncia por la víctima. No tiene incorporada ninguna desdespisión respecto de la sentencia, no sabemos cómo se termina esto. Y el no saber cómo se termina, tiene otra causa grave para esto. Y es que no nos dice tampoco cómo es la forma de reclamar civilmente los daños y perjuicios, sino que meramente dice que se debe hacer según las normas que aún es en la materia. Se debía incluir en este procedimiento. No podemos hacer pasar a las víctimas de nuevo por una nueva sede judicial, volver a dar testimonio, volver a tener vínculo con el agresor. Esto se podía haber resuelto en este procedimiento. Y esto es lo que pide por otra parte la Convención de Belando Correa. Tiene fallas tales como, por ejemplo, no decir en qué modo se concede el recurso de apelación. Esta es una laguna que no podemos tener. En las funciones y medidas que se establecen para los ministerios, yo voy a pedir solamente dos o tres minutos más pidiendo la indulgencia de la presidencia. No voy a hablar ninguna otra persona de mi bloque. Aquí tenemos, por ejemplo, que en la Secretaría de Seguridad hablan de fomentar servicios interdisciplinarios en las fuerzas policiales y de seguridad. Sabemos que no es el ámbito. Las fuerzas de seguridad y policiales han sido las más resistentes a recibir a las víctimas de violencia. Las han expulsado. Históricamente las han expulsado. Les han dicho, señora, vaya, dale bien la comida a su marido y va a ver que las cosas se arreglan. Sabemos que esto es así. Entonces, no es el lugar donde deben estar los servicios. Por otra parte, tenemos cosas que sí son muy buenas, como por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las fuerzas armadas a la CEDAW y a la Convención de Berento Pará e impulsar programas y medidas de acción positiva tendientes a erradicar patronas de discriminación y perjuicio de las mujeres en las fuerzas armadas para el ingreso, promoción y permanencia de las mismas. Esto es muy bueno. Ahora, ¿por qué no lo pusieron para todos los ministerios? Solo se necesitaba replicarlo en los demás ministerios.